Tomando una decisión, sabiendo lo que implicará Una pérdida de libertad, un esfuerzo hasta el final Sin pararse a pensar, las consecuencias del acción Una lucha desigual, contra un monstruo que al final Tarde o temprano nos devorará La pasión y frustración, fortaleciendo nuestra acción Y alimentando la rebelión La injusticia no debe vender La injusticia no debe vender Esto es un homenaje Un simple homenaje Esto es un homenaje Un simple homenaje Para aquellos que una vez decidieron entregar Su propia libertad Por el fin de liberar El sufrimiento y la sueltad De los que sufren sin piedad El sufrimiento y la sueltad